Ah... Lobo. Voy a darle la palanca, ¿no? Me gusta porque al principio aparece un monstruo muy feo. A eso Lobo. Voy a darle la palanca. Es que no me queda otra alternativa. Sí, si disparas a las cosas antes de que resucite. Pues también. Buena idea. No sé. Vale. Ahora. Esto no se puede encender, ¿no? Voy a decir, ¿puedo reventar la batería? ¿De alguna forma? A ver, tira todos porque ahí te faltan sin tirar. No me deja tirando. Ah, sí. No, ese no me deja. Ese está enganchado de otra forma. Yo creo que me voy a tener que enfrentar contra este sí o sí. No quedan más, ¿no? ¿Seguro? Bueno. Ahí mate uno, ahí mate uno, ahí mate uno. ¿Ese es de dónde ha salido? No, no sé. Pues sí, a lo mejor ahora sí que me sale bien, ¿sabes? A ver. ¡Piún! ¿Qué es eso para que se haga más que otra cosa? Yo solo tengo una pregunta. ¿Y es? ¿De dónde ha salido? Que solo quiero saber eso. A ver. Al menos son dos. El primero me lo puedo cargar de una tirada. ¿Sabes? Me lo puedo cargar. Bien. ¿Ahora no puedo ir todo? Ah, pues Puede ser que fuese desde aquí Puede ser Y si, yo quiero esas baterías ¿Para y agua? ¡Piu! Ah Perfección Me ha tomado por culo Yo lo que me pregunto es ¿Dónde realmente se esconde el arma? ¿En el juego? ¿Puede ser que se esconde el arma? Trabajo por un soldador La próxima vez va usted a por él, Fergus Ah, no, no he encontrado tu anillo He encontrado muchas cosas Pero el anillo no ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Soy el maldito chico de los recados ¿Por qué no se opusieron a enviar teatro Esto es un recado Ah, lo sé, lo sé Joder ¿Tienes un momento? ¿Qué ha dicho? Joder, bro Escúchame Escúchame ¡Vamos! ¡Pero no hoy! Menos mal que esa, ¿no? Es impenetrable a los de fuera. Max se ha puesto cariñoso. Se ha puesto cariñoso. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. Llevamos años sin ponerlo en funcionamiento. Así que lo vas a utilizar tú por primera vez. Me gusta. Vale, esto es subir, esto es bajar, esto es pa'lante, esto es pa' atrás. Están invertidos los controles. No me voy a acostumbrar. Ok. Lo mismo ha explotado. Pero bueno, a ver, vamos a poner el tío que no se ha salvado el culo. Tres mil veces. A ver si se muere de una puta vez. Tienes que salir del deslizador de túnel para neutralizar obstáculos. No le pierdas la pista al deslizador. Es tu única fuente de oxígeno. De niño, se estaba levantando a la marea roja. Y me metí en el agua solo para desobedecer a mi padre. Como quemaba. Como se me ardieran a piel. Cosa que podrías estar haciendo nadando. Y mucho más fácil lo haces en un trasto. Eh, pero que te da oxígeno. Unos reclusos intentaron escapar por las soacas con algunos seres hace años. No llegaron muy lejos. Un poco más abajo. No, estoy yendo al revés. No, estoy yendo al revés. Sí. Ah, bueno. Es por aquí. Estas zonas podrían ser demasiado estrechas para el deslizador. Quedan de más nadar. Joder, macho. Joder, macho. A ver. A los 13 años caí en un estanque. Quedé cubierto de San Mijuelas. Escúchame. Un desgraciado también este, eh. ¿Qué? ¿Qué? He estado leyendo este diario que me dio mi abuela. Sí. Es el diario de mi prima Ramona. Solía trabajar con nosotros en el psiquiátrico. Ahora está muerta. Pero guardaba muchos secretos. Y ella creía que no podía confiarte en el canal. Así que lo has escribido. No. Por el tiempo que pasa en un puesto nada, eh. Pues estoy pasando nadando, así que supongo que nadando. Me estoy ahogando. Me ahogo. Me ahogo. Vale, ya está. Eh, pues sitio es bonito. Me acuerda a un sitio de las sofás, así que no me trae mucha... Me recuerda a la zona de... Donde tienes que llevar a la chica. Está todo lleno de chasqueadores. Sí, que tienes que llevar a la chica todo el rato por el agua. Sí. Con la plataforma de los huevos. A nadar. A nadar. ¿Habrá aprendido a nadar? Creo que sí. Sí. O no se sabe. A ver. Vale, ahora. No es como nada. Mira, mira. Estás en una sección que lleva mucho tiempo fuera de servicio. Pero quizá haya maquinaria que se pueda accionar manualmente. El tío es de acero, que es distinto. ¿Tú has visto cuántos balazos recibe y no le pasa nada? ¿Tiene un trozo de metralla en el cerebro y puede hablar perfectamente? Hijo ya perfectamente. Hijo ya perfectamente. Hombre, eso es lo primero. Muy bien. Que tiene una ventaja en la cabeza, ¿no? Eso sí. No en la cabeza. Para. Vale. Al agua. Tenías que intentarlo, ¿no? No sé mucho de joven. Pero nada tan frío como esto. No hay nada tan frío como esto. Pero si esto es agua de cloaca. ¿Qué has dicho? Si te gusta como... Y sin despertar... La nación. Mi esterno. El depósito se usaba para regular en desbordamiento. Un poco amorfoida en... Esterma. ¿Esterma? Bueno, esperma. ¿Esperma? Esperma. 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 Hombre, pero ahora sabemos que a un tío que le gusta follar. Mucho. Déjalo que goce. ¿Tiene un poco poco de goza? ¿Esto es un nivel de agua? La esperanza de la gente. ¿Para llegar ahí? No hay ni un montón. ¿Qué vale? Bien hecho, William. Pues la última sección tendrás que nadar. Las catacumbas están cerca. ¡Eh! ¡What the... ¡Oh, Dios! Un momento ¡Nada más falla! ¡Corre! ¿Qué? Coño, que eso es una mina Y me está llevando Eso es lo que quiero, coño, pero Ahora Ahora corre para arriba ¡Corre para arriba! ¡Más rápido! Hola ¿He escuchado algo? ¿He escuchado algo? ¿Eh? 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 Madera, ¿no? Esto se puede hacer ¡Pium, pium! ¿Tampado? No, no me deja De hecho No sé No sé Vamos, coño Se ha clavado el cuchillo ¿Lo has visto? No No suene Me he quedado sin batería Me he quedado sin batería Sistema de torpedos Así podrás abordar Y tomar el control De un submarino nazi Pero lo primero es lo primero Roba el tren Localiza el tren Y diríjelo a la estación de tren subterránea abandonada de Europa ¡Vamos! ¡Vamos! Está esperando la estación Claustrará más detalles sobre el terreno ¡Hola! ¿Para dónde tengo que ir? ¡A mí! ¡Ah, por aquí! Señal detectada Hay un nazi Hay muchos nazis Hay dos nazis No, hay muchos nazis Porque esos son jefes de equipo nazi ¿Ve? Tengo uno justo encima Esto no es falta Bueno ¡Hola! 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 Oh, gracias Dos por uno Sí Perro nazi Ya no son perritos Son perritos Son perritos Son perritos nazis Son perritos nazis Claro que dicen ¡Yo me voy a bajar Eso dice ¿Cómo? No se va a bajar A ver Un despedal ... La hemol certificación Así que no — V من de ileg Si tienes problemas para arrancar el tren, es posible que el conmuntador de las vías no esté orientado a la dirección. Debe de haber una sala de control por ahí cerca para ajustar el conmuntador. Qué guapo, ¿no? No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No. 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 Bueno, me vale Por ahora Hola Uy, me has pillado ¿Ves? ¿Qué pasa? No, 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 no. Ven, ven. Vamos, hombre. Yo cargo con el peso. Usted solo aguante. Muy bien, pistolero. Entra en el torpedo. En el submarino, parchea esto en comunicaciones. Y sube la baliza de antena. Necesitamos radio. En la oscuridad, los sueños se pierden. Demasiado lejanos. Solo echo de menos la luz. Uy. Cuello. Ah, no. Este se lo he metido por la clavícula. No. Por el lomboplat. Oh, hola. Ah, no, 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 gilipollas. Me gusta esta copeta. Ahora entiendo por qué es lo de metralla. Ahora entiendo por qué es lo de metralla. Ah, no. Ah, no. Ah. Aquí habla Capitán Tríga. Aquí han al fin de pasaje al borde. Él se ha visto al torpedor. Hacenme un trabajo y cuídos. ¡A la guerra! 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 ¡Actual a la guerra! ¡A la guerra! ¡No! No.